hola que tal amigos como están les comentamos lo siguiente que venemos de un viaje del estado de guerrero donde salimos a las 6 de la mañana llegamos a las 6 de la tarde para un evento 12 horas de camino ahorita igual venemos dos horas de regreso pero ayer eso sucedió algo imprevisto que nuestro turno empezó a la 1 de la mañana como la 1 40 de la mañana se solicitó una bronca un pleito entre la gente no sabemos ni quien se peleó el chiste es que el evento se suspendió llevamos 7 canciones este y resulta que ahorita que estamos viendo con los jóvenes los del octavo ellos no son de acuerdo en cobrar porque porque no esté porque nomás tocaron 7 canciones no sé qué opina el público a ver pregúntale a ellos qué dicen o cómo está la cosa porque se están renegando a cobrar muchachos como que están en desacuerdo no a ver hubo qué opinas hubo pues yo la neta si madrugué como dijera un compa pues son mamadas no pues la verdad siete canciones no y el viaje es cansado se cansa te cansas viajando y yo te tú qué opinas tú como fredo para tocar siete canciones de mano a cómo saldrá la canción hay que hacer una huelga para que nos dejan tocar completo o no tocó no cobramos o podemos hacer una huelga aquí en oaxaca un paro se podrá a ver si no quería ni comer ni almorzar porque dice que no tocaron a ver si aprendimos a hacer plantones de aquí guapa a ver si están de acuerdo que cobremos o no porque venimos aquí peleando los muchachos no quieren cobrar a ver qué hacemos nosotros no quieren cobrar ni quieren y comer así que hasta luego